Sasha Sokol informó, ya demandó a Luis de... Hace un mes se la demandó, no, ya está ratificado, ya está notificado, ya todo. Yo fui a que de repente le agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Sasha Sokol sostiene la frase, nos vemos en los tribunales. Cuando la cantante rompió el silencio, asegurando que Luis de ya no se aprovechó de ella, señalándolo de haber mantenido una relación con ella cuando tan solo tenía 14 años, mientras que él tenía 39. Ahora la cantante anuncia que ya ratificó la querella legal en su contra. Ante las autoridades, en un comunicado explicó algunos detalles y lo que busca con este proceso legal en contra del también productor. Todo este escándalo surgió después de que Luis de ya no tuviese una entrevista con Jordi Rosado, en el cual él admitía que sí tuvo una relación con Sasha y vaya que estuvo muy enamorado. Y es que ahora, a través de un comunicado, el equipo legal de Sasha Sokol explica que interpusieron una querella civil por el mal moral provocado por Luis de Llano. De igual manera, se dio a conocer que este trámite civil ya fue admitido y que Luis de Llano ya fue notificado de este. De igual manera, los abogados de Sasha Sokol mencionan qué es lo que se busca con esta querella legal, diciendo lo siguiente. Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño a la afectada. Segundo, que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones. Y tercero, el juicio solicita que el juez cuantifique una indemnización que deberá de pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento se determine judicialmente será destinado a Adivaca C, una organización seria y calificada que lucha contra el abogado sexual infantil. Al darse a conocer este comunicado, las opiniones se dividieron por completo. Aún hay personas que aseguran que Sasha Sokol rompió el silencio demasiado tarde. También dicen que Sasha lo único que está buscando es poderle sacar algo de dinero a Luis, ya que su carrera no está tan bien que digamos. Mientras que otras personas han admitido que nunca es tarde, que ellos le han dado su total apoyo a Sasha Sokol, y que esperan que ella gane este juicio. Así mismo, en el documento se menciona que lo que busca Sasha es que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos, además de que busque inspirar a otras personas que han vivido situaciones similares. Cuando Sasha Sokol contó su verdad a través de sus tweets, explicó los motivos por los cuales un menor de edad, como ella en su caso teniendo 14 años, se fijó en un adulto mayor para poder tener relaciones íntimas. Sobre esto Sasha contó. El término es conocido como ****. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de **** al sexo **** de él. Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imagina lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.